Música ¿Cómo fue? ¿Qué le sucedió? Mira, esto fue a la una de la noche, ya estábamos acotados cuando sucedió esto. Entonces, ella terminaba de llegar y ella estaba jugando con el niño. Como el niño estaba boca arriba, ella se puso a jugar con el niño, se volvió para allá, pero quedó a boca abajo. Y en ese momento, ¿por qué nos tiraron lo que nos tiraron? Yo me levanté a agarrar el niño, lo saqué fuera afuera. Yo salí a buscar agua para echarme la cara porque yo sentía que me estaba quemando, que me estaba perfurando con todo eso que yo tenía. La persona que yo considero que no fue una mujer porque donde se enganchó y la estatura que está en mi casa, eso no iba a ser una mujer que lo iba a hacer. Para mí que eso fue alguna, la persona que hizo eso porque se valió de alguna persona, de algún delincuente de eso que aunque sea pagándole, pudo verse valida para que me hiciera eso. Pero yo no sé qué mal tan grande. Esa persona puede pensar que yo le pude hacer porque yo no tengo enemigos para en ese rodo a nadie. Yo no tengo esa mala vida, yo soy una persona que comparto con todo el mundo. ¿Qué tipo de sustancia le tiraron? Yo creía que era de Iker Romerito, pero el doctor me dijo que eso fue ácido de batería, que si hubiera sido ácido de batería, que nada, esa mancha puede hacer y esas cosas que se me quiten, que se me borran. ¿Dónde sucedió eso? En Navarro. ¿Qué te esperan de las autoridades, mi señora? ¿Qué te esperan de las autoridades? Bueno, yo lo que espero es que ellos puedan rápidamente ayudarme con eso, solucionar eso porque ya van tres veces que me suceden parecidas esas cosas en mi casa. ¿Que tres veces le han tirado esa sustancia? No, primeramente yo tenía un vento rico y me cortaron los cables del contador y me le pegaron fuego al vento rico. Y después yo me fui para San Pedro y cuando yo vine de San Pedro, cuando yo me fui para San Pedro, apartaron, fueron por detrás donde tienen la crema y la cosa que yo uso y lo apartaron. O sea, que las personas que querían hacerme eso, estaban viendo a ver si yo estaba ahí. Para esto que me tiró ahora, ese mismo día también me lo tiró de cerca porque era una cara que vió esta persona, estaba muy loco para hacerme eso. Y se ve que, aunque no me dañara la vista, pero lo logró porque me destruyó la cara. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuánto menos? ¿Cuál es su nombre? El brazo. El brazo. ¿Quién no te quiere ayudar? ¿Quién no te quiere hacerte daño? ¿Quién no te quiere hacer daño? ¿Quién no te quiere ayudar? ¿Quién no te quiere hacer daño? Gracias por ver el video.